Este 2023 promete ser un año complicado, actualmente comenzamos con una meta que hace demasiado daño y es sorprendente no saber qué robots van a funcionar para tener un hangar bien balanceado y que no dependa tanto de la meta. Mi consejo no es que tengas un hangar full de estas opciones pero sí que consideres estas opciones en tu liga, en tu modo de juego y puedas tener mejores opciones sólidas para hacerle frente a cualquier tipo de cambio. Nos vamos a enfocar en los robots y el consejo es que le vayas colocando armas que sean funcionales en tu liga y en tu modo de juego. La primera opción, no hay un top de cuál es mejor sino son opciones sólidas. El behemoth tiene una capacidad de hacer mucho daño. El lado negativo es que tienes que ir nivelando cuatro armas y te va a salir costoso este proyecto. Pero vale la pena, sí vale la pena. Necesita su piloto legendario sin duda alguna para ser competitivo y yo te lo recomiendo con un drone de defensa. Es la mejor opción para alargar su vida. De todas formas, un drone de hacer daño también queda muy bien. Déjame en los comentarios con qué armas ocupas a este behemoth. Yo sin duda alguna siempre lo utilizo con armas de corta distancia. El Erebus sigue siendo muy bueno. Hoy en día no necesita su piloto legendario, pero la piloto Trixie Hope es una excelente opción. Tiene una habilidad que se llama fantasma que le da un aumento de velocidad, pero no puedes utilizar la habilidad del robot. Vale la pena, sí vale la pena. Yo te lo recomiendo con un módulo pasivo de las stand porque es muy frágil y armas de 500 o mayor distancia para que sea competitivo. De cerca es muy frágil. Digamos que ese es el lado negativo. Déjame en los comentarios qué tal vez al Erebus, en qué liga lo estás usando y con qué armas. Las armas sónicas ya no son tan competitivas, pero si la combinas con el Scorpion siguen siendo la opción más fuerte. Mucho daño por segundo. Mi consejo es que te enfoques en colocarles módulos pasivos que aumenten el daño. El piloto, sin duda alguna, el que le da sigilo es la mejor opción. Y de verdad que te doy el consejo que le coloques rompe escudos. Si en tu liga hay demasiados escudos a Aegis, sí sirve. En verdad hace un daño descomunal y hoy en día para mí es la mejor opción de robot tipo emboscada. Puedes ir a hacer algunas kills, robarte unas kills. De verdad que es muy versátil. El Tifon jamás se ha vuelto una meta sólida, pero equipado con armas que hagan mucho daño por segundo se vuelve súper letal. Mi consejo es que le coloques también un Lassestand. Habilidad de piloto recomendada, la que se llama Fantasma. Aumenta muchísimo la velocidad. No puedes utilizar la habilidad del Tifon, pero realmente esa habilidad hoy en día no es tan buena. Y armas, armas que hagan mucho daño, sí. Yo la estuve probando con armas de 500 metros y es una muy buena opción para hacerle frente a toda la meta que hace daño desde 500 metros como los Britney Spears. Sin duda alguna te lo aconsejo para este 2023 como una excelente opción sólida. Para mí el Invader es una opción excelente. Sin duda alguna es un megatanque. Yo lo estoy usando con todas las habilidades de piloto enfocado en ser más tanques. Más durabilidad, más durabilidad y mucha más durabilidad. Puntos de defensa, sí. De verdad que te lo recomiendo con armas de alto impacto. Alto daño. Que tengan mucho daño por segundo. El mejor piloto, Trixie Hope, sin duda alguna es la mejor opción. Va a ser costoso en Liga Campeón, sí va a ser costoso. Pero vale la pena cada pila de energía que gastes en esta bestia. Es una opción sólida en contra de la meta. Aguanta muy bien a los Britney Spears. Y de verdad que contra el Angler también tiene un buen desempeño. Sin duda alguna una opción excelente para este 2023. Si lo tuyo es campear, el Siren es la opción más fuerte. Yo lo estuve probando con estas armas nuevas, Taran. Y me quedé sorprendido, sí. Consejos, colócale módulos pasivos que aumenten el daño. Colócale habilidades de piloto que aumenten el daño. Enfócalo en hacer mucho daño porque es extremadamente frágil, sí. Y tiene que tener el piloto que le permite traspasar escudos para que pueda hacer daño de una vez, cada vez que utilizas la habilidad. Sí, sin ningún tipo de problema de que se encendió un escudo, se encendió un escudo de nave espacial. Ya sabemos que hay muchísimos escudos en el juego. Excelente opción. El Ravana fue una de las metas más castrosas tipo Angler en su momento. Lo estuve probando con armas sónicas y en Liga Campeón no es muy competitivo con esas armas. Pero sigue siendo excelente. Acá lo estoy probando con las armas nuevas. Y tiene la habilidad que le permite, sí, se llama trascendencia, que le permite darle caza al Angler. Es una excelente opción. Hoy en día te lo recomiendo con un drone que sea competitivo. Yo estoy usando Patron porque lo utilizo para hacerle caza a los Angler y funciona muy bien, sí. Módulos pasivos, un Lass Stand es bastante útil. Pero también le coloco Nuclear Amplifier para que pueda hacer mucho más daño. Si lo tuyo es el combate de corta distancia, Revenant es excelente opción para este 2023. Te lo aseguro que vas a obtener muy buenos resultados. ¿Cómo lo puedes equipar? El piloto puede ser cualquiera, pero su piloto legendario, la mujer, funciona muy bien. Habilidades que le den más durabilidad y puntos de defensa. A este Revenant yo le quité velocidad porque ya no es competitivo. Él tiene que ir a hacer el trabajo sucio. Armas que hagan mucho daño y que te ayuden a activar más veloz el soporte orbital. Ya sea tipo defensa o tipo ataque. Módulos pasivos, de verdad que reparación amplificada es lo mejor que le puedes equipar a este Mini Titan. Déjame tu opinión acerca de Revenant. Para mí, el Mender es el robot que más vale la pena en cuestión de recursos a invertir y beneficios. Con un solo Mender me estoy haciendo 4 o 5 millones de daño hoy en día con la meta castrosa de Langler. Sí, de verdad que yo pienso que es la mejor opción si me lo preguntas. Como te lo recomiendo, acá yo lo estoy usando con módulos de reparación amplificada y lo estoy usando con su piloto legendaria, la que salió nueva que le permite recuperar daño gris. Armas, de verdad que lo he utilizado con muchísimas armas y no te voy a decir que necesita muchísimas armas, pero si te vas al combate, si te vas a combatir por balizas, utiliza armas que en tu liga funcionen. Mucho daño por segundo es la mejor opción. El Fenrir es un lobo ya viejo, ya sabemos que funciona. Hoy en día, el único consejo que te puedo dar es que vayas cambiando los módulos pasivos. Yo lo tengo con 2 reparación amplificadas. Es la mejor opción, un dron de defensa y su piloto Bernadette lo hacen una bestia. Armas, si necesitas que vayas cambiando, actualizando las armas dependiendo de tu liga, pero armas que hagan mucho daño o que sean efectivas en relación daño y tiempo de recarga es la mejor opción. Yo en lo particular lo estoy usando con estos misiles y me ha funcionado muy bien hoy en día. Bueno gente, espero que te haya gustado este video para que tengas oportunidad de saber cómo está funcionando Liga Campeón, qué opciones he testeado y que he obtenido buenos beneficios. Recuerda que todo esto está basado en mi experiencia, puede ser que a otras personas le funcionen otras cosas, pero déjamelo en los comentarios qué tal te ha parecido este top de opciones sólidas. ¿Te les quiere? Bye bye.